Por segunda vez se ha celebrado la feria Mantener, dedicada a la operación y mantenimiento de las instalaciones generadoras de energías renovables. Desde la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León, Apecil, se han propuesto internacionalizar la promoción eólica al exterior de las empresas nacionales de Castilla y León. Una apuesta diferencial y de oportunidades, según señala Javier Gracia, presidente de Apecil y director de medios y participadas de Caja Rural de Soria. Ser el vehículo, el canal, que permita que las empresas se conozcan más, se especialicen más, marquen más el territorio, seamos más regionales, si es posible, y sobre todo que no nos encontremos en los aeropuertos de Bucares, hola, unos a otros, y que vayamos al esfuerzo internacional de manera conjunta. La feria contó con la presencia de la Viceconsejera de Economía y Empleo, Begoña Hernández, respaldando un sector que trabaja día a día por el desarrollo empresarial, el medioambiente, y que sitúa a Castilla y León en una referencia nacional con perspectivas de futuro. Creo que cooperación e internacionalización, que es otra gran clave que se está trabajando para este sector, son básicos para el desarrollo de lo que yo creo que puede ser un sector económico, industrial, auxiliar, vinculado a lo que es toda la promoción de renovables, muy de sacada. En la feria se dieron cita a empresas orianas como CETASA, mostrando la importancia de los servicios de mantenimiento cerca de los parques. Creemos que es importante que todo el sector conozca la importancia de implantar cerca de las explotaciones eóricas centros de mantenimiento integrales, en donde se agrupen todos los trabajos del parque. Sigur Technology, también empresa participada de Caja Rural, tampoco faltó a la cita. La internacionalidad de la muestra quedó reflejada con letras de oro en la conferencia de George Phillips, toda una eminencia internacional en las energías renovables. Más de 800 personas pasaron por mantener en la feria de muestras de Valladolid, como el alcalde de la ciudad, Javier León de la Riva, o la atleta Maite Martínez, duplicándose así las cifras de la primera edición.